¿Debería renunciar el ministro Ginz Péter? La renuncia o no renuncia el ministro Ginz Péter, la están pidiendo defensores, la están pidiendo personeros políticos, la están pidiendo diputados. Yo creo que el ministro Ginz Péter tiene que asumir el costo. Yo creo que, es decir, hoy día, tiene que renunciar hoy día, estamos en medio del proceso. Todavía, eventualmente, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, pueden ejercer algún tipo de recursos. Nulidad. Nulidad. En realidad, bien difícil les quedó la tarea, el fallo, vuelvo a insistir, es un fallo absolutamente contundente, bien difícil la tarea, pero una vez que esté cerrado el caso, va a corresponder que todos los que tienen que responder, política, administrativa, civil, incluso si es que se determina que aquí hubo alguna acción ilícita penal, tendrán que responder ante la justicia, tal cual se les pidió a estos jóvenes que respondieron y que estuvieron presentes y con todos los derechos de garantía. ¿El fiscal Peña también? El fiscal Peña también.